De Bartender a la congresista más joven de la historia estadounidense. A sus 29 años, Alexandra Ocasio-Cortez ganó un escaño en la Cámara de Representantes tras vencer a Anthony Papas. Con el 78% de los votos, la joven de origen puertorriqueño se impuso al republicano. La ganadora agradeció a sus electores en su cuenta oficial de Twitter. Las urnas cierran en un minuto. Estoy muy agradecida por cada persona que contribuyó, amplificó y trabajó para establecer este movimiento. Nunca olvidaré el arduo trabajo que nos llevó hasta aquí. Pase lo que pase, esto es lo que se necesita. La joven latina ganó en junio la nominación por su partido al veterano congresista Joe Crowley, un peso pesado de los demócratas que llevaba en su escaño desde 1999. Estamos en una lucha generacional para que nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos podamos ir a la universidad o a una escuela sin costo para el resto de nuestras vidas. Estamos luchando por un salario digno. Si bien esta será la primera ocasión en la que ejerza un cargo público, no será la primera vez en la que la nueva congresista haga campaña. Trabajó como asistente del difunto senador Ted Kennedy e integró la comitiva electoral de Bernie Sanders en 2016, frente a Hillary Clinton. También es líder de un grupo de candidatas latinas conocido como las Insurgentes, que apoya políticas como el Medicare para todos los ciudadanos, la universidad gratuita o la eliminación del servicio de inmigración y control de aduanas. Asimismo, Alexandria define el socialismo como una manera de garantizar una vida digna, que los niños tengan acceso a educación, servicio de salud y protección de los derechos civiles. Además, defiende un salario mínimo federal de 15 dólares por hora, la vivienda como un derecho humano, así como aprobar incentivos fiscales para la construcción de viviendas más asequibles.